¿Quién puede comprar o vender el calor del cielo? Esa idea es para nosotros extraña. Y el frescor del aire y el brillo del agua son nuestros. ¿Cómo podría alguien comprarlos? Nosotros sabemos que la Tierra no pertenece a nadie. Es el hombre quien pertenece a la Tierra. Lo sabemos muy bien. Todo está unido entre sí como la sangre de la mamá. Lo que hace con ese tejido lo hace para sí mismo. Solo cuando se haya atalado el último árbol. Solo cuando se haya venenado el último río. Solo cuando se haya pescado el último pez. Solo entonces. El hombre descubrirá que el dinero no se puede cubrir.